Este programa no contiene escenas de sexo o violencia. Contenido apto para toda la familia. Contiene subtítulos en texto escondido o closed caption. Este contenido puede verse en alta definición y de forma gratuita a través de TDT. Las opiniones presentadas en este programa son expresión libre e independiente del director y de quien las expone. En ningún momento comprometen el pensamiento y la línea editorial de Teleantioquia. ¡Narrando la jugada! ¡Trafagol! ¡Con la mejor jugada del partido! ¡El Tafagol! ¡Con el mejor equipo deportivo! ¡Trafagol! ¡Gol, gol! ¡Gol, gol! ¡El Tafagol! ¡Trafagol! Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos al Super Debate. Este es el programa diferente a todos en radio y televisión. En radio emitimos de lunes a viernes, de 12 del día a 3 de la tarde. Tres horas de puro debate, de pura candela, en la voz del Río Grande, 910 AM, retransmite en FNO 87.9. Estamos también por 97.2 nuestra online, www.rafagol.com, por YouTube y por Facebook Live por Rafagol. Así que los esperamos, mañana lunes tendremos debate y por supuesto calificación, uno a uno. La actuación de todos los integrantes del empate nacional 0, Junior 0 y de Medellín, hoy Medellín 1, Águila 0. Y los domingos estamos aquí en vivo en directo a través de Teleantioquia. Bueno, muy bien, venimos de fútbol, acaban de ganar el Medellín Nacional Juguanoche y esos son los temas que vamos a estar tocando, tratando en esta noche. Por ahora quiero invitarlos para que marquen nuestra línea telefónica que tenemos habilitada para que se ganen los premios, que es la 312-845-1954. Pueden marcarla desde ya para que participen en los premios. Hoy tengo una pregunta fácil. Águila de Río Negro, ¿en qué otras ciudades ha jugado fuera de Río Negro? Hay dos muy fáciles que ha jugado, con una que nos digan es suficiente. Esa es la pregunta y aquí están los premios. Esta noche vamos a estar entregando que los llamen los premios de Echitul, herramientas manuales de calidad. Tenemos esta guafera espectacular porque allí tenemos todo para el hogar. Carrera 55-45-07 Echitul y tenemos muchísimos productos para usted. Estaremos entregando a nombre de gorras y sombreros curazao. Vea esta pinta, es para hombre, para mujer. Estaremos entregando este espectacular sombrero y este poncho espectacular playero. Esto es para playa, porque también a la gente le gusta ir a la playa, el sol, playa, brisa y mar. Vamos a estarlo entregando a nombre de gorras y sombreros curazao. Y también de variedades Carolo, con su línea Rositex. Carolo nos entrega este acolchado espectacular y también este juego de sábanas y almohadas, forros de almohada. Entre los que nos llamen esta noche a 328-45-1954, respondan las preguntas. Vamos a hablar de Nacional Medellín, pero a nombre del Hotel Dancarton. Cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dancarton, amabilidad y excelencia. La vida es un lujo en el Hotel Dancarton. Es un hotel cinco estrellas. La vida es un lujo en el Hotel Dancarton para sus recepciones, para sus reuniones, para sus eventos sociales, para sus convenciones. Entonces, piense siempre. Primero, Hotel Dancarton, Medellín. Y a nombre de Colanta, conoce el nuevo Centro Veterinario y Peluquería Especializada Colanta Pets. Un lugar para cuidar y consentir a tu mascota. Visítanos de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Estamos ubicados cerca del Agrocolanta Autopista Itagüí. Reserva tu cita en el WhatsApp 30912-0125, escaneando el código en pantalla. Te esperamos. Con la parrilla, Camalache, la auténtica parrilla argentina. Los mejores cortes internacionales, viernes y sábado, y show de tango. Reservas a este WhatsApp 301-396-5203. Camalache, un pedacito de Argentina, empatió bonito el poblado. Bueno, ahora sí, nos vamos al debate. Nos vamos a la polémica. Anoche jugó Nacional y Nacional, bueno, empató con el Junior en el Metropolitano de la ciudad de Barranquilla. Pero Nacional viene con el problema, un problema gravísimo, institucional. Y bueno, en parte se puede solucionar ese problema porque ya contrataron por lo menos un técnico de garantía. Un técnico, pues, que al menos tiene algo de quilate, porque Nacional está contratando puros NN, como lo dije la semana pasada. Contrata técnicos NN, técnicos de estómago, que no protestan, no dicen absolutamente nada. Hacen caso de todo lo que les digan. Si les dicen que deben de tirar del piso 32 de la Torre Coltejer, lo hacen sin refutar. Entonces, Nacional necesita un técnico. Han traído a Pablo, repeto, creo que llega mañana. Pues vamos a ver, no sé, don Luciano, buenas noches. El hombre que no tiene pelos en las lenguas, va siempre, va siempre frente con la verdad. Y a él no se le ruga ni le tiembla la voz para decirle cuántos pares son. Tres moscas. Luciano, buenas noches y con todo respeto. Ese respeto sí va a dar a la talla o no puede dar a la talla Nacional. Buenas noches para todas y para todos, especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad. Muchachas y muchachos, tengan mucha fe que la fe los va a salvar. Es que aparte de la crisis institucional de Atlético Nacional, factores externos, como cierto sectorcillo de la crónica deportiva antioqueña, solamente están dispuestos a demostrar que todo lo de Nacional es malo. Ya sin llegar, ya Pablo Repeto ha sido sometido al juicio de los amigotes mexicanos de algunos periodistas países, sin llegar siquiera. Que lo echaron de yo no sé qué, de cuál equipo, que no sabe jugar. Pero no se dignan preguntar en Ecuador con la gente independiente del Valle qué imagen tienen de Pablo Repeto. Porque aquel técnico que no echen por malos resultados en el mundo que tire la primera piedra. Pero es que el problema de Nacional es ese, que aparte de su crisis institucional, hay una crisis de periodismo paisa. ¿Cuál periodismo paisa? De señores camuflados de periodistas, que camuflan también amigotes de periodista para que digan lo malo de Nacional que ellos quieren que digan. Ese es el problema. Y ahí parte para mí el primer punto para buscar soluciones. Porque es que uno no puede estar para a toda hora hablar de crisis, hay que buscar soluciones. Primero, hacer caso omiso de ciertos señores que dicen que son periodistas, que tienen micrófono, tienen computador, porque ya no se utiliza la máquina de escribir para la edad de Atlético Nacional. Primero, hacer caso omiso de eso y hacer caso omiso de las noticias que sacan en redes sociales, muchas de ellas también malintencionadas y que llevan sólo por fin a andar esta crisis. Segundo, a instancias del gobierno municipal, ojalá en cabeza de un doliente del Nacional como el doctor Federico Gutiérrez, es retomar el diálogo, porque es que ninguna guerra, ninguna confrontación en la historia de la humanidad se ha arreglado sin conversar. ¿Qué tal reanudar el diálogo con dos voceros de las barras de Nacional, dos voceros del Atlético Nacional Junta Directiva, más concretamente el señor Benjamín y el señor Navarro, dos delegados del gobierno municipal y señores representativos de la entraña del Berdolaga como garantes, caso Pacho Maturana, caso René Higuita, caso Víctor Marulanda, caso Juan Carlos de la Cuesta? ¿Por qué no se puede volver a conversar? Porque tienen que estar las partes radicalizadas absolutamente. Y ojalá en esa mesa de diálogo acuda el técnico Repeto, ojalá, porque es que el profesor Repeto, a quien yo respeto mucho, hace algunos señores que dicen que son periodistas y respeten, a través de coleguitas que no sé cómo lo graduan de periodistas en el exterior, los graduan ellos mismos para hablar mal de Nacional, ojalá, ojalá esté el profesor Repeto quien lo primero que tiene que intentar hacer, más que la parte técnico, táctico, estratégica, raíz cuadrada, 20 logaritmo, 10, bajo el 1, pongo el 2, multiplico por 20, más que esas cosas, tiene que armar equipo de fútbol, conjunto, barra de amigos, hermandad, que ayer en Barranquilla se demostró que sí es posible. Ese partido que ayer hizo Nacional en Barranquilla era el que tenía que hacer frente al Nacional del Paraguay. Ese partido de ayer, Junior llegó 80 millones de veces, pero ojo, la opción más clara del gol del partido la tuvo Atlético Nacional. Recuerden el doble palazo, cuando el arquero estaba ya arrodillado, esperando que la pelota, el arquero de Junior, esperando que la pelota entrara, fue que Junior lo sometió, ¿cuál sometió? ¿cuál sometió? Chipi, chipi fue la figura, para eso está, para ser figura del equipo. Yo creo que las, es que el problema no es estar haciendo crónica de la crisis, llamando a los amigotes para que ragen de respeto, no, 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 no. Hasta cuando habla el señor. Ya hay que buscar soluciones a una situación que tiene en Bavia al equipo Atlético Nacional. Si el señor director no me dice que para, yo no voy a parar. Ah, bueno, entonces. Ah, bueno, suena el cito. Bueno, señor. ¿Y listo? Suficiente, Omar. Ah, sí, pero porque si aquí no hay quien dirige esta vaina, yo toco el tronconto jugado. Con todo respeto, con todo respeto por el señor Repeto, déjelo ahí. A ver, vamos a la otra tolda de Portugio Independiente. Está muy bien, ganaron hoy. El cachetazo ganó, ganó hoy el cachetazo Arias. El partido anterior también lo ganó 1-0 y por 1-0 también dan 3 puntos, o sea que ha ganado 2 juegos, 6 puntos y Medellín levantó. Hoy, con una nómina súper liviana en el papel, me parece que arrancó el técnico Arias con una nómina muy liviana, pero que a la final respondió. Hoy vimos jugadores como Graciano, oiga, señor cachetazo Arias, ese pelado Graciano. Ay, tampoco. Nació Maradona. No, 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 no. Reencarnó Maradona. No, no, no reencarnó, pero para todos los problemas que ha tenido de la tarde. Espera un momentito, para todos los problemas que ha tenido Medellín, por el sector izquierdo, pues hoy un pelado, ahí por lo menos Dios te dice que puede ser, por lo menos mostró personalidad. Reencarnó Diego. Hoy apareció uno que usted lo puso el Totono, el Totono. Santa Cruz. Santa Cruz. Con un partido tampoco, pues. O sea, pero mostró que tiene personalidad. Y otro que ya lleva como dos o tres partidos que es Michael, Malco también, el Palacio, ahí van demostrando y ahí van saliendo, pero hay que darle la oportunidad. Ahora sí, voy con el saludo de Gustavo Osorio, buenas noches, bienvenido Gustavo al Superdebate. Hola, don Rafa Gol, le doy gracias a Dios por todo en escuchar tanto amargo acá, hombre. Bueno, Medellín tenía que ganar y ganó. Vamos a analizar el cómo. Medellín le ganó al Deportivo Pasto y hoy, al Pasto sin sobrarle nada, y hoy le ganó a Águilas, a Águilas. Esos seis puntos eran claves para meterse en zona de clasificación. Hoy Medellín tiene los mismos puntos que el octavo. No está de octavo porque perdió de visitante cuatro partidos y por goleada, y por eso el gol de diferencia en este momento no favorece a Independiente Medellín. Pero me voy a detener en varias cosas. Una, el señor Bolillo Gómez dijo en la rueda de prensa, sin caérsele la cara de vergüenza, que Águilas había equilibrado el partido en el segundo tiempo. Esto se mide por oportunidades de gol bolillo, ni siquiera por la posesión de la pelota, porque vos podés tener la posesión de la pelota 60, 70 y el rival apenas 30 por allí y no llegar una vez. Y fuera de que Medellín tuvo la posesión de la pelota, dígame a qué horas Águilas hizo un remate directo en donde Jimmy Gómez haya sido fundamental para sacar un balón, o se haya tenido que estirar para sacar un balón. No lo recuerdo, alguien que me recuerde. Segundo tiempo hay un tiro libre, Jean Pineda le pega y afuera. En el primer tiempo, Buletich se tira en tijera afuera, donde exigieron al arquero. Y me va a decir que en el segundo tiempo equilibró el partido bolillo. ¿Qué partido viste? Y lo segundo, insolidario bolillo. Yo soy muy amigo tuyo, pero insolidario. Porque Medellín pidió aplazamiento de ese partido porque, entre otras cosas, la D-Mayor falló, falló. Porque acá la reglamentación dice que un equipo no puede jugar después de actuar en un partido 72, solamente 72 horas. Y aquí Medellín tiene que presentarse en Ibagué a las 48 horas. Y la D-Mayor, bien, gracias. Muy bien. La D-Mayor y Águilas. Porque a Jaguares no le consultaron para aplazar el partido con Nacional, que yo recuerdo. Pero a Águilas sí le tenían que consultar. ¿Ve? Aquí se mide con un rasero a unos equipos y a otros con otro rasero. Voy a lo segundo, mire. Nacional es bicampeón de América. Así, así Medellín. Nacional es bicampeón de América para que no compare. Sí, bicampeón de América, pero hace rato no hacía un gol. ¿Ve? Estoy revolviendo acá. Para que no compare. No hizo un gol en Paraguay. No hizo un gol. Háganlo de ustedes. No hizo un gol en Paraguay. Háganlo de ustedes. Acá tampoco hizo gol frente al Nacional de Paraguay. Ayer no hizo gol en Barranquilla. Le dan preferencias. ¿Cuántos partidos hacen? Cuando se gana en la copita de la esquina, pidan preferencias. Porque hasta ahora no tienen derecho a preferencias. ¿Qué han ganado ustedes? Bueno, pare a este horario a ver si nada. Todos los equipos tienen que gozar de los mismos derechos. Y la balanza en el mayor no se puede inclinar la balanza. Voy a rematar hablando del Medellín y de hoy de lo de Alfredito Arias. ¿Qué tal? Alfredo, hoy te salió, hoy te salió. Pero lo normal es no hacer lo que hiciste. ¿Sabes por qué? Porque apenas estamos en la mitad del campeonato. En la mitad del campeonato no pueden decir los jugadores que están al límite, que están sobrecargados. No, señor. Eso no es así. Así que hoy te pusiste a inventar. Menos mal que el experimento te salió porque Bolillo Gómez está en nada. Bolillo Gómez no sabe atacar. Por eso lo sacaron del Medellín porque se le olvidó atacar. Y hoy entonces vino Al-Atanasio, no pasó de la mitad a la cancha y por eso Medellín ganó fácilmente el partido con los pelados. Por eso, Alfredito, hoy lo que hiciste hoy no lo repitas porque en otra oportunidad no te da resultado que los pelados te salven las papas. Bueno, vamos a la mesa de la polémica. Seguimos. Tarjeta amarilla para Luciano. Amarilla para Luciano. O no. Saludo en la mesa de la polémica del debate de don Augusto Velosa. Está el cirujano del comentario. Hola, don Rafael, compañeros, oyentes, televidentes y Bernautas. Un placer saludarlos. Bueno, el Nacional indudablemente que mejoró, mejoró un poco frente al Junior de Barranquilla. Y al final en la rueda de prensa dice el técnico una cosa, Juan Camilo Pérez dice, hombre, espero que mejore Nacional con la sabiduría del nuevo técnico de Pablo Repeto. Ahora, el tema de las estadísticas, ¿no? Pablo Repeto. Nacional mejoró. Es un tiro al arco en todo el partido. Pero mejoró. Ahora, mejoró. Pues dígalo. Ahora, sube, señor, señor, soy yo. Estoy hablando. Respite la palabra del compañero. A ver, termine. Vamos al tema estadístico. Cuando se conoció a Pablo Repeto, aplausos de lo de Pablo Repeto, me parece que la Junta Directiva Nacional elige un tipo de gran reconocimiento a nivel internacional. Pablo Repeto, independiente del Valle, independiente del Valle, estuvo cinco años allá, hizo grande independiente del Valle, llegó a la final con Atlético Nacional hace ocho años, 198 partidos, 100 ganados, 44 partidos, hubo una producción de 58% con Atlético del Valle. Es decir, tuvo un rendimiento apenas del 35%. ¿Usted sabe por qué? Nos avistamos al colega de México y dice, hombre, aquí el tipo de contratación es diferente. Aquí lo hacemos conjuntamente técnico y directivo, si vamos contratando en el Santo Laguna. No le fue bien, pero eso no quita que sea un extraordinario técnico, Pablo Repeto. Y como lo dice Juan Camilo Pérez, repito, dice, espero que mejore Nacional con la sabiduría de Repeto. ¿Usted no le pareó el amargo del comentario? ¿No le pareó el amargo del comentario? ¿Y en Medellín llegó a un invicto de 20 fechas de local? O sea, que usted me quedó lo mal de Repeto iniciado. Una combinación entre juventud y experiencia. Y hombre, yo he criticado mucho a Férico Espada, el coordinador de diciembre de la Acción. Hombre, hoy sacó cuatro jugadores de Medellín con un futuro impresionante. espero realmente que se consolide que Alfredo Vargas los arrope y de aquí en adelante, hombre tenga Medellín la posibilidad de sacar nuevas figuras como las que hoy mostró mi estimado Rafa Seguimos en la mesa de la polémica Saludos a Juan Diego Arroyave Bienvenido, tiene la palabra Buenas noches Rafa, saludo para usted para todos los televidentes, un abrazo muy especial Hombre, Nacional ganó perdón, empató el partido en Barranquilla y deja un listón alto ganó porque ganó en el fútbol ganó en el juego que mostró suficiente Osorio con relación a lo que venía mostrando Atlético Nacional, me parece que mejoró muchísimo en ese nivel que debía esperar pero es que claro, ya comenzó a trabajar el técnico Pablo Reteto, comenzó a trabajar el equipo el equipo cuando sabe espere tarjeta azul para el mejor Gustavo Osorio por sabotear el programa salga, salga, salga sale, tiene en cinco minutos por favor poname el cronómetro ahí cinco minutos cinco minutos tiene que de una vez se vaya en cinco minutos puede volver a ingresar por favor sale expulsado tarjeta azul en cinco minutos puede volver a ingresar después de Pascua a ver, termine señor continuo el técnico respeto que llega para Atlético Nacional me parece una gran contratación también estoy de acuerdo con ese tema y creo que el conocimiento que tiene y lo que hizo con Independiente del Valle es la demostración de que tiene un buen plan de trabajo esperemos que lo ajeno a lo deportivo en Atlético Nacional lo deje trabajar porque si no lo dejan trabajar es muy difícil contra todo eso el técnico comenzó a trabajar desde ya y lo demostró Nacional en la ciudad de Barranquilla con el juego que hizo un equipo bien parado un equipo sólido que supo controlar los tiempos del partido que así haya tenido pocas llegadas al arco si la tuvo porque un remate de Duque que pegó en los dos palos es la demostración de que Nacional estuvo en el arco de Junior pero en la ciudad de Barranquilla que ha sido una plaza compleja para Nacional creo que el resultado es muy favorable para el equipo y ahí comienzan ya los jugadores a mostrar que si están en nivel y que pueden responder a las exigencias de respeto hoy el técnico Arias con Independiente Medellín ha ganado un partido con jugadores mezclados una nómina muy mixta la que sacó me parece que fue la mejor determinación que pudo haber tomado en vista del estrecho fecha de campeonato que se le presenta para jugar el partido de Copa Sudamericana frente al Tolima hoy ese triunfo deja bien al Medellín le da respiro le da tranquilidad ya son partidos así se gana uno cero son tres puntos que sigue sumando el equipo Escarlata jugadores juveniles que se destacan sí señor muy bien ese muchacho Graciano el lateral el que ingresaron Santa Cruz que viene del equipo Rojo Fútbol Cruz de Guarne ese es un gran jugador es un muy buen elemento un muchacho que tiene una visión muy clara del juego y va a llegar va a llegar lejos y esperemos que el técnico también lo vaya llevando como tiene que ser para que madure para el fútbol colombiano así van saliendo las figuras con partidos con minutos como los entregó Arias hoy a los juveniles y ganando el partido frente a Águila bueno estamos presentando el super debate los temas polémicos del día y vamos a la mesa del debate aquí le presentamos a esta hora a Don Elkin Lavó buena noche Lavó hola Don Rafa el saludo cordial para usted compañeros televidentes internautas abrazo rompecostillas para todos ustedes como es de fácil hablar después de después de lo que acabo de escuchar que si esa era la nómina de Independiente Medellín para enfrentar al equipo Águilas Doradas yo lo tengo que decir yo lo tengo que decir yo cuestioné esta nómina porque es que Medellín juega el martes en Ibagué y no hay un vuelo charter no hay un vuelo charter para ir y volver porque es cierto que en Medellín se piensa en la parte económica y en la suramericana el ganar y avanzar le da buenos réditos económicos a Deportivo Independiente Medellín pero le salió al técnico y hay que decirlo le salió al técnico y como que le salió utiliza unos jóvenes que marcaron diferencia y es muy curioso las figuras de Independiente Medellín fueron los más pelados hasta uno de ellos que creo que menor de edad así que le salió al técnico de Independiente Medellín yo no voy a ser tan ególatra porque vi por ahí unos videos que alguien dijo Alfredito vas a perder el partido vea no lo perdió Alfredito no lo perdió yo insisto Alfredito vas a perder el partido yo dije pues claro yo dije uy este señor va a decir la lotería de Medellín hoy que va a ganar el viernes reitero no soy tan ególatra yo pensaba que con esa nómina pues de pronto uno iba a hacer las cosas tan bien pero no me voy a atrever a decir así Alfredito vas a perder el partido porque yo no soy Regina 12 y de Atlético Nacional hombre hay que darle algo al verde ayer algo hizo Nacional empezando por el arquero empezando por Chipichipi que fue la gran figura de la cancha pero es cierto Nacional no se ve bien porque me parece que el equipo mejoró en actitud con C y en el tema defensivo pero se ve feo Nacional un equipo tan grande con solamente un remate en 90 minutos eso sí señor técnico usted tiene todas las charreteras y es un ganadón en el fútbol de Ecuador y en Uruguay porque es cierto dicen en el periodismo que contar una historia media es mentiras si cuentan lo que pasó en México y no cuentan lo anterior están diciendo una mentira vea entonces si llega el señor Repeto y tiene toda la autonomía puede hacer las cosas en Nacional bien pero Luciano acaba de decir que ojalá se reúnan directivos de Nacional barristas y alcaldía de Medellín para hacer una sinergia hace ocho días entrevistando aquí los hinchas de corazón el líder de los del sur dijo que el señor como le dice don Augusto el doctor Escobar lo han invitado a cinco reuniones de comité de convivencia y no absolutamente a nada así que no piensen que los directivos de Atlético Nacional van a ir van a ir para que pueda ingresar ya el señor Osorio le cumplió los cinco minutos no van dos minutos apenas no 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 ahí el cronómetro marcó los cinco minutos se equivocó el cronómetro si la alcaldía media tienen que asistir pues ojalá que vaya pero solamente le digo al técnico y ojalá que el técnico Luciano vos que eso es tan metela a Gómez llama al técnico llama a Repeto cuando llegue a Nacional y contale todo lo que ocurre en el equipo verdolata porque si llega y se deja influenciar de los directivos no pasa absolutamente en Nacional puede entrar a Mandrake y Nacional va a seguir igual porque el problema no es de técnico yo creo que Luciano debe estar en la rueda de prensa y debe decirle la verdad porque es que yo estoy seguro que Repeto llega aquí con los ojos vendados él no sabe en qué voto está montando y queremos saber si él viene a dirigir o a hacer la santa voluntad de su señora Carolina saludo a esta hora a nuestro trovador a ver don Chucho veo muy poquita gente que ya entra a la atanasio cuando miro las tribunas ocupan muy poco espacio ya llegó un técnico nuevo que debe exigir respeto para ver si nuestro estadio se ve con Pablo Repeto y el rojo del Pedellín tence el técnico Arias la tribuna está contenta y era muy necesaria hoy ya ver esta alegría aunque fue un uno a cero y ya le dieron bolillo al águilas quedó certero bueno gracias Chucho Troas hoy al final del partido a la salida del estadio entrevistamos los hinchas del Medellín que piensan los hinchas de Medellín como vieron campeones así hablan los hinchas de corazón del juego Medellín oiga Medellín 1 águilas de río negro 0 los hinchas de corazón hablaron así con Don Elkin la voz voy a saludar a ese hincha de corazón del deportivo independiente Medellín el rojo despubó a las águilas doradas 1-0 ganó medallo que dicen los hinchas de corazón opinión veníamos con cierta dispicencia esperando que pronto nos iban a agoliar y resulta que vimos jugar a un Medellín extraordinario con mucha voluntad muchachos que rindieron demasiado los pelados me parecía muy bien y se la bajó a Arias también como un buen técnico de manera que tenemos que esperar esto papá usted que piensa se viene una buena generación hombre muy bien muy bien bacano por los pelados contento ¿se acuerda cuando usted fue pelado? ay hombre hace muchos años usted todavía está pelado por la tarde usted que piensa hoy en Medellín me estaba repuntando que es lo que necesitamos para la nómina que presentaba Medellín estábamos más bien muy negativos muy desanimados pero aprovecharon la oportunidad que le dieron a estos pelados yo vine para fútbol comí hojas tostadas y esta noche Medellín comió águilas doradas ay no ay no usted que dice hoy no vamos a vencer en este partido en el primer segundo tiempo nos faltó otro bolsito otro bolsito este muchacho que está por la punta izquierda es bajito que es una jugadora es bajito ¿cierto? es chiquitito es chiquito usted que piensa el partido usted como se llama yo me gusto mucho y me llamo María Emilia ¿sí? ¿y cómo llama su mamá? Diana ¿y su papá? Osvaldo ¿tiene novio? no denme un piquito esto si es bonito hincha de corazón yo joven ¿usted qué piensa el partido? no el partido estuvo bueno pero de todas maneras merecimos haber hecho un otro y que era un segundo gol otro gol venga para acá joven acérquese con el niño ¿usted qué piensa el partido? no, no importante le pusieron a estos jugadores nuevos actitud lo que le faltó en la fecha anteriores a los jugadores que se quedaron sentados un mensaje muy importante para los que se quedaron sentados actitud creo que hay que seguirle poniendo el aro actitud ¿cómo se llama? Emiliano ¿y el señor qué es con usted? eso fue muy imposible y y también muy bien y ganamos buenas noches buenas noches yo estoy de acuerdo con todo lo que usted dijo y el partido sufrió pero ganamos sí joven ¿usted qué dice? hermano yo solamente vengo aquí a decirle una cosa díganla plata le cayó la boca a todo el mundo siempre creí en plata hoy le cayó la boca a todo el mundo trajo plata a mí usted para mí es el mejor siempre a ver córrase para allá joven y opinión del partido un partido mucho mejor de lo que veníamos jugando con todos los muchachos nuevos no hubo uno que falló creo que tenemos muchas esperanzas con ellos que bien a ver voy a saludar un calvito por aquí ¡ah! venga 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 yo tengo uno con ustedes dos y el partido hermano que técnicazo que en Mampas a ver de fútbol hoy lo demostró porque un equipo totalmente diferente le quitaron el equipo el semestre pasado y vea cómo tiene jugando el equipo ¿y usted qué dice? no la actitud hoy fue totalmente distinta bienvenido el kinder de Alfredo excelente la propuesta hoy con los con los pelados así tiene que ser señores aquí terminamos con los calvitos de corazón ¿cierto? de corazón acá sí acá sí ay, ay, ay ¿qué? ¿usted llora? nosotros nos persinamos así ¡qué calvario! ¿cómo? ¡qué calvario! dale, Rafa Gol el niño se expresó bien aquí les comentaré y hablo más que la voz en verdad hasta le fue bien y la cantera del rojo hoy va como viento en popa ojalá le den minutos pa' ver si llegan a copa el martes es ese partido de copa a propósito martes me dicen el partido es a las nueve de la noche nueve a las nueve de la noche con Mebol Deportes Tolima Deportivo Independiente Medellín y estaremos transmitiendo este juego a través de la voz del río Grande y todas nuestras plataformas conclusiones del juego del Medellín señor Luciano muy superior el Medellín al Águilas no necesitaba que Ararán metiera la mano en el partido porque Medellín fue superior al Águilas y el solo gol del partido tiene incidencia notable el señor que estaba pitando que pena me da pero eso no lo va a decir nadie porque están felices festejando la victoria que no debió ser por uno debieron meter el segundo lícitamente para no tener objeciones a esa victoria llore 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 usted bueno mire como aquí recibí un ataque a mansalva mientras yo estaba suspendido por los cinco minutos por la famosa tarjeta azul quiero decir lo siguiente que yo como me comprometo antes de yo acudí a la lógica ¿qué es la lógica? hombre los equipos no tienen titulares y suplentes no hay una nómina tipo la nómina tipo era la que tenía que arrancar hoy ¿qué le dio resultado al técnico Alfredo? eso ha resultado una vez en la vida pero por eso hay nóminas titulares y hay nóminas suplentes ¿qué decía la lógica? que hoy que se necesitaban los tres puntos había que salir con la nómina titular una muy buena presentación de Medellín y al porto de ese partido contra el Tolima el próximo martes hombre mala noticia lo de Aja ¿no? se partió el quito metatarsiano pero rápidamente la junta directiva nacional de Medellín perdón resuelve la situación y contrata a Fainer Torijano un defensa central con experiencia con títulos en Santa Fe en Caldas etcétera etcétera buena contratación los técnicos buenos se caracterizan porque saben administrar los recursos y hoy demostró Arias que con los jóvenes lo puede hacer no sé yo en ningún momento ataque al técnico ahora es por la nómina pero usted me quiere meter en el bus y está equivocado señor yo no lo dije en ningún momento al contrario al contrario de la nómina no comenté absolutamente nada de la nómina ahora es que se conoce cuando los técnicos tienen el poco recurso y sacan avante sus resultados claro me parece que la victoria hoy toda es del técnico de Independiente Medellín primero por la selección de jugadores que utiliza yo también me comprometo antes de él pero no soy futurologo para decir que se iba a perder y que la figura es plata a muchos le quedan duda porque yo creo que plata sigue mostrando menuda bueno la pausa y ya regresamos con ustedes permiso conoce el nuevo centro veterinario y peluquería especializada Colanta Pets un lugar para cuidar y consentir a tu mascota visítanos de lunes a sábado de 8 de la mañana a 6 de la tarde estamos ubicados cerca del Agro Colanta Autopista Itagua y Reserva tu cita en el whatsapp 30912 0125 o escaneando el código en pantalla te esperamos seguimos en el superdebate los temas polémicos del día no olviden estar llamando a nuestras líneas 32845 1954 voy a esta hora con las conclusiones de Nacional gano Nacional mañana llega Pablo Repeto le estamos deseando muchos éxitos y mucha suerte con el equipo ojalá pueda enderezarlo y ojalá los directivos lo permitan señor Luciano yo no voy a decir que fue el partido del año pues pero les quiero recordar si vieron el partido cosa que duro porque mucha gente aquí está hablando de que fue que se defendió si se defendió la opción más clara de gol del juego la tuvo Atlético Nacional fue una sola una sola opción la más clarita del juego digamos que por lo menos no perdió no es para ahí ahora hacer recibimientos masivos al aeropuerto no, no, no no perdió por lo menos y harto trabajo que le espera en la parte estratégica técnico táctica raíz cuadrada 20 al señor repeto con este Atlético Nacional yo simplemente voy a decir una frase y es contundente la mejoría de un equipo se mide por contundencia y goles y Nacional no lo tuvo y eso que Nacional tuvo el 60 perdón Junior tuvo el 63% de posición Nacional el 36.3 etcétera etcétera pero se ve la mejoría del Atlético Nacional ahora llega Repeto tendrá independencia Repeto ya se cerraron inscripciones no se puede reforzar el equipo entonces ante esa situación Repeto tiene que comenzar a trabajar desde mañana a la tarde me parece que después de la eliminación de Copa Libertadores para Atlético Nacional el partido de Barranquilla era el de los interrogantes para los hinchas esperaban lo peor y mire sacó el empate y jugando bien para mi concepto pues hombre yo diría que cuando las papas están calientes en un equipo lo primero que hace el técnico es asegurarse con una mejor defensa y eso hizo el señor Camilo Pérez en Barranquilla porque nació al jugo al empate y así le salió estoy de acuerdo eso debió haber hecho Nacional en partidos anteriores primero cerrar la puerta primero tener una aduana y eso no se hizo se hizo en Barranquilla y que pesar de Camilo Pérez de nueve puntos apenas logró uno gracias las conclusiones de Atlético Nacional a esta hora tenemos preguntas preguntas que hacen los personajes del fútbol del deporte de la farándula de la política y la respuesta la da el CED acá los panelistas del CED tenemos preguntas buenas noches ¿quién nos habla? ¿cuál es la pregunta? Hernán Torres diputado liberal de la Asamblea de Antioquia a Rafa Gol por ese cumpleaños mil gracias por darnos conocimiento información y también picaresca deportiva muchísimas gracias una pregunta para ustedes ¿cuál es el juvenil que más va a destacar este año? buena pregunta en Antioquia Rafa Gol muy buena pregunta diputado pero hasta ahora no veo a ninguno porque Nacional ha colocado como 20 mil juveniles a todo lo está vendiendo sin siquiera haber hecho la primaria lo están vendiendo entonces es muy difícil que surjan y hoy de Medellín pues van a ir a los señores del escuadrón rojo que qué locura yo no sé quién yo no sé cuántas juveniles juveniles destacados hasta ahora en Antioquia para mí no los hay el que ha jugado varios partidos ya mal con Palacios el salero central de Independiente Medellín tiene futuro el Nacional ese muchacho Arias defiende a Central me parece que tiene un futuro extraordinario y lo que demostró hoy Santa Cruz qué personalidad con 17 años qué personalidad Juan José Arias de Nacional y este muchacho Santa Cruz el volante del Medellín yo le adiciono Arias el lateral Velázquez me parece que hay que darle mayor posibilidad y de Independiente Medellín Santa Cruz me parece un jugador es que desde el desayuno uno ve lo que hace en el almuerzo y la iniciativa de un muchacho que le dan la oportunidad y marcó diferencia y para mí en Medellín él sí mostró mucha gracia y fue este graciano que hoy sí hizo su gracia sí señor tenemos otra pregunta buenas noches ¿quién nos habla? ¿cuál es la pregunta? hola un saludo muy especial les habla General Hurtado de Cancún concejal de la ciudad de Medellín con un orgullo y un honor impresionante me alegra muchísimo estar aquí con ustedes con Apagón felicitarnos por estos 24 años ya de un impacto importantísimo en nuestra ciudad en nuestro departamento qué bueno poder conocer además de felicitarnos en este cumpleaños cuál es el mejor esfuerzo que tiene hoy el nacional ¡Rafa! ¡Gol! Ninguno ninguno ya lo dijo el hombre ¿usted está de acuerdo con Luciano? bueno él no es el del Bull Verde si él lo dice el mejorcito era el venezolano pero fue el semestre pasado hoy este año no no, para mí este año sí de pronto ese muchacho Carlos Sierra el volante que ha tenido buenos partidos y ha mostrado una regularidad y siempre que lo ingresan se destaca yo diría al menos discreto Carlos Sierra y ojo que si los refuerzos no están marcando diferencia hay una causa ¿quién los trajo? los directivos que los que les dan la veeduría ahí hay que mirarlos es a ellos que se están equivocando para mí el refuerzo de hoy y les voy a hacer concreto es que se está en la banca y se llama Pablo Repeto esperamos a Repeto mañana esperamos que le vaya bien de verdad queremos que le vaya bien y que ojalá todos los problemas de nacional todos los problemas de nacional se solucionen que empiece a haber vía y ojalá pues me parece la sugerencia de Luciano González se ha tenido en cuenta bueno otra pregunta ¿no? ¿quién nos habla? buenas noches un gusto saludarlos soy Milton Vasco gerente de Metroparques y los felicito con estos 24 años que nos sigan acompañando dando cátedra de fútbol porque eso es lo que necesitamos los fútbol antioqueños y bueno la pregunta es ¿cómo ven los extranjeros que ha traído el Atlético Nacional? ¡Rafa! 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 El problema doctor es que no se han dejado ver Wallace no ha jugado yo no sé quién quién recomendó a Wallace porque ese no parece jugador de fútbol no parece jugador de fútbol pero Pablo Zeppellini si es un buen reflexo han acertado en esta temporada ya se conocía a Zeppellini que era bueno Pablo Zeppellini ya había llegado pero me parece que de los extranjeros que llegaron ahí queda el arquero no ¿qué tal? ¿qué me dicen? pues hombre los extranjeros muy mal el arquero se hizo los tres goles el juego anterior y le echó la culpa a la gente que es que la gente con el ambiente tan caliente que aquí iban a tapar y Zeppellini tiene nombre pero los directivos habrán mirado que hace meses este muchacho no actúa porque le va a costar acondicionarse ninguno ha funcionado dicen que como los veo yo lo digo sin enojos le digo concretamente yo los veo con mis ojos Zeppellini pues claro John Jairo Trelles Luis Carlos Perea Amaranto Perea John Jairo Trelles la turbina John Jairo Trelles pero han sido muchos el más reciente Neko Cuadrado también hay que incluir yo también digo turbina y yo se los digo aquí y también yo y les digo que es Uñiga para mí bueno bien Uñiga muy bien hasta ahí las preguntas voy a hacer esta pausa comercial y ya regreso con usted permiso Conoce el nuevo centro veterinario y peluquería especializada Colanta Pets un lugar para cuidar y consentir a tu mascota visítanos de lunes a sábado de 8 en la mañana 6 de la tarde estamos ubicados cerca del Agro Colanta Autopista Itagüí reserva tu cita en el WhatsApp 309-1201-25 o escaneando el código en pantalla te esperamos y seguimos en el superdebate con los temas polémicos del día pues ya llegó el momento de la cara bonita del superdebate y no precisamente la voz con las divas del fútbol y voy a comenzar ustedes me permiten yo comienzo con el joven don Alejo Duque quien hace parte de las divas como director hay un lanzamiento de las divas ¿de qué trata señor? Don Aleki Buenas noches y muchas gracias por la invitación a todo el grupo de trabajo son 14 años de institución tenemos el próximo la próxima semana lanzamiento en Bogotá de nuestra nueva imagen y dentro de 15 días acá en la ciudad de Medellín excelente ¿cómo van las divas en Bogotá y en Medellín? muy bien tenemos un grupo aproximadamente de 70 niñas entre Medellín y Bogotá creciendo aprendiendo y fortaleciendo todo lo que es el fútbol femenino como exhibición ¿a usted quién lo motila? el mismo que lo motila usted pero el mío ese día no estaba veodo Diony hace parte de las divas del fútbol Diana y nos va a contar porque este es el mes de las mamacitas del mes de la mujer ¿cómo es el tema? bueno solamente queríamos aquí en el programa recordarles que las mujeres siempre somos capaces de todo y las divas somos el claro ejemplo somos deportistas somos modelos somos profesionales entonces que más que marzo para celebrar excelente muy bien qué bonito mensaje ¿cómo se ingresa a las divas del fútbol Alexa? bueno ingresar a las divas del fútbol es súper fácil solamente tienen que tener la pasión el amor por el deporte por el modelaje ustedes pueden ingresar directamente a nuestro link en Instagram divas del fútbol oficial ahí le hacen clip y entran directo con nuestros directivos y ellos ya les dan su paso a paso y qué deben hacer qué maravilla usted es hincha de quién? yo soy hincha del nacional y usted es hincha de quién? Medellín del verde y del rojo y aquí están en el súper debate de Rafa Hágale Chucho Modelos profesionales y también son futbolistas para que tengan las divas y si ya no tienen la lista hoy todo el televidente con la bobotosa Libas pendiente de las pantallas disfrutando de sus divas So Bueno muy bien a las divas las niñas hay muchas niñas que quisieran estar en las divas pues un concepto muy diferente de escuela porque aquí son modelos eventos participan en muchas actividades entonces por favor llamar a la línea telefónica la dieron si dieron Alejo lo vi o no lo vi si dieron información donde se fue en comunidad a ver seguimos en el súper debate de los temas polémicos del día Medellín juega Nacional y Medellín la próxima fecha con quien les toca Medellín con quien Medellín juega por la liga el próximo sábado contra Deportes Tolima a las 8 y 30 de la noche sábado 8 y 30 de la noche mientras que Atlético Nacional juega el día domingo aquí tenemos entonces Don Luciano la próxima fecha Águilas Doradas contra Atlético Junior Requidad Deportivo Cali Deportivo Pasto contra Boyacá Chico Santa Fe Fortaleza y América de Cali frente Alianza Fútbol Club luego juega Deportes Tolima contra Independiente Medellín sábado 8 y 30 de la noche sí señor o sea que juegan Copa Sudamericana y juegan por el torneo o sea que siguen jugando a repetir compromiso 11 caldas en vigado Atlético Nacional Atlético Bucaramanga domingo a las 4 y 10 de la tarde Jaguares Millonarios Patriotas frente a Deportivo Pereira bueno qué más nos tienen ahí en pantalla la tabla a ver qué tenemos ahí la tabla cómo está la tabla Don La Voz Cirujano a ver la tabla primero Deportes Tolima 21 puntos segundo Deportivo Pereira 20 puntos tercero La Equidad 20 cuarto Santa Fe 19 quinto Bucaramanga 16 quinto Junior 15 séptimo Caldas 15 octavo Deportivo Cali 14 seguimos con la tabla el noveno Águilas Doradas con 14 unidades décimo Asciende Deportivo Independiente Medellín con 14 puesto 11 Jaguares Envigado 12 con 13 puesto 13 Fortaleza con 12 lugar 14 Millitos 11 puntos el 15 es Alianza y número 16 CBF O Nacional hay 9 puntos lugar 17 América de Cali con 9 puesto 18 Chicoco con 9 el penúltimo Patriotas el equipo de Mauricio Arevalo con 5 y el último del campeonato aquí no viva Pasto carajo es el 20 Deportivo Pasto con 4 bueno y tenemos a ver recordemos los resultados de la jornada a ver cómo fueron los resultados Envigado 2 Caguare 2 Boyacá Chico 1 Tolima 1 Deportivo Calicero 11 Caldas 1 Bravo Hernán Darío Bravo Hernán Millonario Millonario 1 La equidad 2 Millonario 1 La equidad 2 Deportivo Pereira 2 América de Calicero Más resultados Junior 0 Atlético Nacional 0 Bucaramanga 3 Patriota 0 Independiente Medellín 1 Águila Águila 0 Alianza 0 Santa Fe 1 Pasto y Fortaleza juegan mañana Bueno listo Calisto ahí está entonces la tabla que partido bueno el próximo domingo Bucaramanga Bucaramanga frente a Nacional Acana de Alianza estamos transmitiendo a las 4 de la tarde Deuda de Repeto Deuda de Repeto y viene Rafael Dudamer que es el técnico de Bucaramanga Haciendo muy buena campaña con el equipo Canario Claro va a estar bueno Me están preguntando que por qué la gente no se escapa que por qué yo menciono la alcaldía de Medellín porque es que el problema de Nacional aunque es problema de empresa privada está afectando toda una comunidad la comunidad que habita la ciudad de Medellín donde está el grueso de la hinchada de Atlético Nacional Si vas a darme un número del 1 al 102 señor González 102 el 102 para Margarita María Vázquez de la ciudad de Ibagué 7 personas están viendo el programa ya 2 hombres 5 mujeres ven en el programa y dice que Águilas Aguda fuera de Río Negro en Itagüí señor Lavo Si claro en el municipio de Itagüí donde tuvo todo el apoyo del mundo Bueno otro número señor Número 53 El número 53 para la señora Nancy Castro Uy como ganan las mujeres aquí ella llama del municipio de Bello 3 personas ven en el programa 2 hombres 1 mujer y dice que también la ciudad de Itagüí correcto por favor Augusto El 88 Uy otra mujer María del Carmen Quintero Barrio La Milagrosa cuatro personas también del programa en estos momentos en esa casa dos hombres dos mujeres y también dice que Itagüí otro número el número 45 el número 45 corresponde a don Víctor Henao está en el municipio de Itagüí cuatro personas ven en el programa dos hombres dos mujeres y me dice que la ciudad de Pereira también duró poco allá pero allá estuvo jugó ah bueno otro y a ver el señor Laos el uno no ya lo dieron el dos ese es Andrés Felipe Torres Andrés Felipe Torres nos está llamando a esta hora del barrio La Milagrosa cinco personas ven en el programa dos hombres tres mujeres y la respuesta dice que la ciudad de Pereira correcto muy bien vámonos ahora con vitrinazos a ver tenemos vitrinazos ahí para ir dando vitrinazos porfa para Santiago Pineda Osa que es hincha de Medellín no se pierde ningún programa para Carolo para Don Germán un abrazo para ellos y el vitrinazo respectivo para mi hermano Juan Carlos Sierra cuando volveremos a tener a Juan Carlos en la pantalla chica hombre para Juan Carlos Sierra mi hermano para otro hermano el profesor Bolillo Gómez y para Liviña fundamentador del fútbol en la unidad deportiva de Belén para el niño Juan Isaías Juan Isaías cumplió o está de cumpleaños seis añitos y aspira a jugar en el Real Madrid Juan Isaac Juan Isaac Juan Isaac sí señor seis años este niño y aspira a jugar en el Real Madrid también para Camilo Camilo Bolívar que es hincha independiente de Medellín de la barra los de Loreto bueno al doctor Ramiro Ruiz a Gustavo Álvarez a Norman Izaza a Leonardo Agudelo Gabriel Betanguri a Juan Manuel Hurtado en pan y café para los profes Germán Mosquera Uriel Pineda y Vladimir Toledo para Wilson Bedoya llevar a la ciudad de Pereira el periodista que más sabe del equipo Matecaña en la transmisión de Eje Eje Radio punto com para Mauricio Caro Díaz y su hijo Nicolás Caro jugador de la selección Antioquia sub 17 la otra semana le muestro la fotografía Mauro también para Nicolás Albeiro Echeverri senador de la República de Colombia para Moni Echeverri en el municipio de Envigado saludos y muchas bendiciones también saludamos a la familia Rendón en Barbosa a Flavio de Aguido a la doctora Valentina también en Mercadeo a Andrés Pulgarina ya a Colanta Barbosa y a Tatiana Trobarot allá en Orlando, Florida y el cumpleaños de la sobrina que ojo la foto nos la mostraron ah sí a la sobrina que está en España Liz y Michelle y a Steve en Osorno Dios les bendiga por allá en España en España en España Europa bueno bueno muy bien también cierro con vitrinazo me quedé aquí por aquí un vitrinazo para don Albeiro Pérez y su esposa María Teresa que vinieron de Miami estuvimos este fin de semana nos hicieron estuvimos en un gran pin que después les voy a estar mostrando y hablando de lo que es este gran pin para toda la gente que lo quiera visitar lo mismo tengo para la gente de la Universidad de Envigado para Clara Clara Lía Clara Lía directora de comunicaciones de la institución universitaria de Envigado para Eliana Pulgarín en comunicaciones para Marcela Arrula la jefe de mercadeo para todos ellos un abrazo ¿sabe para quién finalmente Juan Serna que hoy vuelve a ser abuelo de una hermosa bebé y también para Jackie Posada quien tiene ya un nuevo retoño en camino que vendrá un nieto bendiciones a los abuelitos entonces para Juan Serna y para su esposa que tuvieron una nietecita en el día se nos acabó el tiempo a todos ustedes muchísimas gracias recuerden las palabras del salmista en paz me acostaré así mismo dormiré porque sólo tú Dios me hace vivir confiado Dios les bendiga a todos permiso Dios les bendiga a todos